La familia Durán Sánchez y la mayordomía del niño Jesús realizó la tradicional bajada en la iglesia Santa Teresita. Cristina Durán nos ilustra parte de la festividad tradicional. Mañana Durán, como todos los años, ¿se vive la tradición de la festividad del niño Jesús? Así es, todos los años se cumple, ya hoy día 19 años saliendo el niño en transición, bendiciendo todos los hogares a donde va él siempre. ¿Hay alguna actividad especial en este año? Siempre el niño nos da sorpresa, nosotros siempre esperamos lo que venga de él. ¿Hoy es su primera salida en la tradicional bajada? Hoy día de su bajada es el primer recorrido que hace todo el barrobrero, bendiciendo todo el barrobrero a donde él pertenece. ¿Va a continuar los rezos, la festividad? Misas, todos los días misas hasta el día 2 que es su subida. ¿Algún pedido especial que se le hace siempre al niño por esta presencia también de los devotos? Bueno, especialmente estamos muy agradecidos de él por todas las bendiciones que nos da día a día y todos sus devotos que están participando cada año con él. Muchos son jesusanos de la tierra. Son casarandinos y algunos jesusanos también, siempre están residentes en Casarande. Son muchas las personas que siguen a la Sagrada Imagen y que serán partícipes de las misas en su honor. En su primer recorrido recibe siempre los honores de las familias de Casarande. que es mi esposa que cara continuamente con ustedes. Ya en la iglesia y en la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!